Yo, shawley, ven aquí, que vengas a licorio de amor, baby Yo, quien tiene la llave de mi bima, oh, no es hora de jugar así que let's go ¿Qué quiere decir? Que no sabes hacerlo, no hay tiempo que verte en esta afuera o esta dentro, bitch Vamos, ven aquí, ganas de esos putos euros que te di, B.I.M., B.I.M., todo el día tal que así Me esperaba, no hay respeto pa' ti, don't give a fuck what you think, much Robando lento, ella contando mi cream, me susurra al oído, lo quiere dentro, oh Ni la contesto, golpeando un classic de A, oh, anuncio luminoso por el centro, oh En su pupilla dos símbolos del euro, le pone el cuero, desnuda en el asiento trasero La veo por el retrovisor, no es un juego, llevo un magnum 657 en el salpicadero No, está muy loca, cuida lo que sale de tu boca, está desesperada y se nota, te voy de la coca La última copa que te tomaste a mi costa, y a mí me importa que yo te rompa ese bonito culo que pones en pompa Entiendes de billetes, pero eres muy tonta, tienes diez minutos, recoge tu cosa, zorra No vales una mierda, ahora mismo encuentro una mejor que tú en el club Vuelas 107, dig me, salí aquí, no vas a seguir comiendo de mí, subándome toda la sangre I'm a motherfucking G, no entiendes nada, esto es fuck like, como Maca Belly Vives una peli y hace tiempo ya vi, uno ya vi que me niego a volver a vivir Yo, 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 tú no eres mi chowdé, va, tira pa' tu casa y no llores Busco otro hombre, que sacie tu hambre, que compre flores para tu madre, pero a mí no me labres Si ya no eres nadie, que llegas muy tarde, después verme las joyas y hable, no quiero escucharte No hay último baile, estás sordo, bitch, he dicho que te largues Quítate de encima, ho, que no tolero el drama para nada, yo, toma tu dinero y súbete la braga No quiero volver a ver tu cara nunca más, no, borro mi cuenta nueva, ho, te digo que estás fuera, ho Quiero una nueva, ho, suéltame la mano, se acabó Yo no sé cantar, zorra, eso está claro Pero sabes que sí sé hacer, mandarte a tomar por culo ¿Y por qué? Porque no vales una mierda, ho Así que, recogen tus cosas, tienes diez minutos y ahí está la puerta Pues, escucha claro Gracias por ver el video.